sean todos bienvenidos a la bitácora del curioso aprendiz la columna cultural semanal de letras encadenadas la conmovedora historia contada por alejandro amenábar en mar adentro nos enseña que a veces tan solo se trata de vivir el talentoso director español se puso al frente de su cuarto largometraje en el año 2004 uniendo fuerzas con javier bardem el actor español por excelencia en estos tiempos quien venía de protagonizar con encomiable talento la comprometida cinta los lunes al sol en el año 2002 y a las órdenes de fernando león de aranoa mar adentro nos cuenta la historia verídica de un hombre que durante 28 años luchó contra los sistemas de gobierno de su país para que le fuera otorgado el permiso de morir bajo los efectos de la eutanasia ramón san pedro quedó cuadripléjico por culpa de un accidente y buscaba la libertad para escapar de una vida sin dignidad luego de tres décadas postrado en una cama su única ventana al mundo era una habitación junto al mar el guión de la película está construido siguiendo paso a paso las vivencias de san pedro no obstante lo interesante o lo curioso es que no se centra completamente en él dándole suficiente protagonismo a los personajes que revisten la historia femeninos en su mayoría y que lo secundan plasmando una realidad que deja mucho que decir respecto a la respuesta que brinda una sociedad frente a una problemática que afecta a una notable cantidad de personas amenábar no se encarga de juzgar sino de mostrar las distintas perspectivas que ofrece tan delicada situación y a quienes involucra ya sean participantes de entidades sociales funcionarios del gobierno familias de distinta clase social o los mismos damnificados víctimas de un sistema como el caso de nuestro personaje principal la dirección que ejecuta el realizador ibérico evoca la historia con un tono realista que por momentos corre el riesgo de llevar a sus personajes al peligroso absolutismo unos muy buenos otros muy malos a la hora de juzgar sus intenciones resulta interesante la forma que encuentra el director de mezclar la realidad con la ficción y a su vez los recuerdos con los sueños de su personaje principal de esta forma en su universo onírico nos hace partícipes de sus anhelos truncos recurriendo en más de una ocasión al mentado recurso del flashback para mostrar la vida del personaje antes del accidente por otra parte la tibia tonalidad que caracteriza a la iluminación del film se asume como un efecto plástico correctamente elegido por el realizador de la notable película abre los ojos que da un tono melancólico acorde enmarcándose en una constante recurrencia a la belleza visual de distintos paisajes que acompañan la poética recitación de la voz de javier bardem mar adentro se conforma como un potentísimo melodrama descomunal resulta la actuación de bardem eje fundamental y columna vertebral del film irreconocible por su caracterización entrega cuerpo y alma en una actuación magnífica y conmovedora dueño de una determinación sensata su ramón san pedro tiene como corolario la escena final donde el despliegue actoral del nativo de las gran canarias se percibe en todo su esplendor se hace difícil encontrar algo más desgarrador soy maximiliano curfio y este fue un nuevo especial de la bitácora del curioso aprendiz la crónica cultural semanal de letras encadenadas los espero en la próxima emisión y les agradezco la escucha hasta pronto la próxima emisión y les agradezco la próxima emisión y les agradezco la próxima emisión de la